La simbología, bueno, tal vez para que se entienda un poco cuál es la percepción que tengo, yo tengo que contar que mi mamá había nacido en un lugar que se llama Ampajango, a 25 kilómetros de Santa María al sur, habría dos o tres casitas en esos años, y bueno, sus padres sembraban maíz, trigo, y ahí hay un campo de petrolífos, que son las piedras que tienen grabadas las símbolas de las culturas antiguas, y cuando íbamos a visitarlas con mi padre, que era arqueólogo también aparte de pintor, con los chicos del lugar jugábamos a las escondidas, nos escondíamos esas piedras, y yo siempre me dejaba descubrir por qué, me entretenía mirando la patita de perdiz, el hombre a veces en actitud lúdica o suplicante, la serpiente, distintos signos, símbolos en la piedra, toda una impronta del hombre en esa superficie, en esa piedra de basalto. Entonces yo le preguntaba a mi padre, ¿dónde están los niños que han hecho esos dibujitos? Y él me decía, esos son niños hombres de hace mil años. De algún modo, yo debo haber crecido con la nostalgia de quererlos encontrar, a esos niños hombres que jugaban a las escondidas conmigo, esos niños hombres de hace mil años, y ya cuando tuve más de 20 años, quise resolver esa situación de un modo plástico, estético y de decoración, transmitir ese mundo con las resoluciones estéticas y los requerimientos que ya como adulto tenía, unir esa ternura, el asombro de haber tenido esos primeros encuentros con esos gestos. Y de ahí, realicé en textil una imagen que hasta entonces no había, que la inicié, que es todo lo que es el arte rupestre. Bueno, de ahí se hizo toda una corriente y en un momento que yo sentí que eso se comercializaba ya de una manera medio masiva y que se tomaba sin la mística con la que yo la había creado, me fui abandonando esa historia. Y me dolía al punto que me fui a Ampajango a ver qué respuesta me daban las piedras. Y tuve una percepción poética frente a esas mismas piedras, que es esta, que las piedras de su entidad geológica, de esa conciencia que la piedra tiene de ser eterna, pesada, inmóvil, sola en ese paisaje, me dice que yo me acercaba ahora como su amigo y que ellos, ellas me podían contar una fantasía que tenían. Porque yo ahora no estaba mirando su piel, sino que penetraba mi mirada hacia su corazón, hacia su espíritu. Entonces, la piedra de su entidad más profunda me dice su secreto. Y es que ellas, su anhelo sería tener el color de las mariposas, de las alas de las mariposas que se acercan en los yulitos que están a su alrededor, poder volar, otra cosa imposible para ellas, dando el peso que tienen, y ser efímeras, no eternas. Entonces, para mí fue como una revelación y una suerte de catarsis. Y a partir de ahí, compuse un cartón donde es un homenaje a esas piedras en transparencia y evité poner ningún símbolo. Era como una decantación de toda esa historia y era ya un hecho más bien estético, en donde las piedras, se llamó la obra Piedras como la de mariposas, que ganó un segundo premio nacional en el Palais de Glass, una obra que tenía dos metros por tres metros. Y a partir de ahí, empecé a decantar cada vez más y a prescindir un poco del símbolo. Entonces, lo que hice es desestructurar las patas de las llamitas, se convirtieron en cuatro líneas y en una repetición. Si eran dos llamitas, eran ocho líneas. Y de golpe se hizo una serie que se llamó Cartas a mi Padre, que él ya había fallecido, y que yo hago como una metáfora que me comunico con él en medio de un código que inventé. Y en el medio de eso pongo algunos elementos, pero ya de otra manera, como escondidos. Pongo, es como que tapo, como que escribo y tapo. Y bueno, así se va haciendo mi obra, un poco, mucha reflexión. Influencias uno debe tener de todo lo que conoce y lo que ha visto y lo que tiene, pero finalmente lo que uno conoce, lo que uno lee, se tiene que combinar con las miles de neuronas que uno tiene y que eso es intransferible. Entonces, por eso siempre los artistas salimos con alguna cosa diferente. Puede ser parecida a algo, pero siempre tiene una pulsación diferente que es intransferible. Y en este caso, la simbología mía viene de ese pasado muy fuerte, pero cuando yo quiero trabajar, trato de descargarme de esa enorme información que tengo del mundo del pasado, una información científica y una información emocional para que salga decantada, para que salga de un modo sutil y para que, sin embargo, a pesar de que sea sutil y decantada, tenga una fuerte expresión.